Hola amigos, y el cine animado está marcando la pauta con producciones llamativas y con unas historias bien entretenidas. Pero el cine colombiano, las producciones que se hacen en Colombia también tienen una magia especial. Por eso quisimos hablar con Andrés Cuevas, un productor y director de proyectos animados para que nos hable sobre su último trabajo audiovisual. Ninguna trampa puede engañarlo. Y eso ha gustado a todos, a los tres, que es la historia del cuento clásico de Tomás Carrasquilla, en la diestra de Dios Padre, había quedado libre de derechos. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer una adaptación, una versión libre de ese cuento y traerlo a colación y adaptarlo para las generaciones actuales? Entonces empezamos a desarrollarlo. Carlos desarrolló los libretos. Empezamos a trabajar como en el diseño de personajes, lo que implicaba darle vida a esto y traerlo a la época actual. Yo la verdad entré a la animación por un gusto personal desde muy niño. En los años 80 me encantaba ver todas estas series que veíamos, como Centella, He-Man, los Thundercats, todo este tipo de cosas. Era como algo que estaba dentro de nosotros y que de alguna manera queríamos traer un poquito el espíritu de esas series clásicas. Y por otro lado, yo por lo menos como director me enfrentaba al reto de poder contar una historia con una línea de dibujo que pudiéramos llamar como muy nuestra. Esta siempre ha sido como una búsqueda que pienso hemos tenido en Colombia los que hacemos ilustración, los que hacemos animación, como tratar de encontrar una línea. En mi conclusión, la línea del dibujante colombiano es una línea que está impregnada por el anime y por el cartoon americano. Entonces, el anime japonés y el cartoon americano. Esa es la realidad. Así dibujamos nosotros. Entonces, tomando eso como referencia y tomando eso como base, en lugar de luchar contra eso, lo que quisimos fue traer esa estética y sazonarla un poco con nuestra colombianidad, con nuestras locaciones. Y lo que quisimos también en parte fue eso, ¿no? Tener unos muy buenos escenarios y unas locaciones que nos permitiera meternos en Colombia, meternos en Bogotá, meternos en nuestras poblaciones con esta estética que viene siendo como una fusión entre el anime y el cartoon. ¿Y cómo lo hicimos? Pues nosotros el reto era hacerlo en pandemia, ¿cierto? Y la idea era poder vivir de lo que hacemos, ¿no? Y que se pudiera explotar, ¿no? No que fuera a quedar mal. Entonces, terminamos creando como una producción que funcionaba toda por WhatsApp. Teníamos ilustradores en diferentes partes de Colombia. Teníamos animadores en Santa Marta, en Neiva, en Medellín, varios en Bogotá. Entonces, pudimos armar un equipo de alrededor de unos 50 artistas que nos funcionaron muy bien porque todos venían con... todos necesitaban trabajar, todos tenían ganas, todos eran extremadamente talentosos y pues pudimos determinar, ¿no? Como... ¿Quién se iba a encargar de este personaje? ¿Quién de este otro? ¿Quién iba a ser la línea? ¿Quién iba a ser luego el delineado, ¿no? Que es el acabado final, que en la animación se llama Cleaners. La música fue muy importante para nosotros en toda la parte sonora. Obviamente, cuando haces animación, lo que quieres es que sea muy divertido para los niños que aprecian estas series. Entonces, hablamos con la agrupación Bumaya Soul System y ellos nos apoyaron tremendamente desarrollando el tema principal, que era muy importante para nosotros. Nosotros queríamos que el trailer fuera el intro de la serie. Y pues queríamos una canción pegajosa, particular. Bumaya hizo un trabajo increíble haciendo eso. También desarrolló cinco canciones, letra y música que aparecen a lo largo de la serie. Bueno, esta serie cuenta la historia de Eva, que en compañía de sus amigos son unos personajes desvalidos, que no tienen casa, no tienen familia y están buscando a un mítico personaje llamado Don Peralta, de quien se dice Dios le otorgó cinco deseos por los cuales tiene poderes. Y que esta persona tiene la capacidad y la vocación de ayudar a las personas desvalidas. Entonces, son este grupo de amigos, Eva y sus amigos, quienes avanzan a lo largo de la historia tratando de encontrar a Don Peralta. Cuando lo encuentran, pues efectivamente encuentran el cobijo, pero bueno, suceden una serie de elementos que los lleva a enfrentarse directamente a Luis Perino y a Man Ortiz, que vienen siendo el diablo y la muerte. Entonces, Don Peralta tendrá que sacar a flote todo su heroísmo para poder ayudar a los niños y efectivamente a muchas almas que están atrapadas allá en el infierno. En este caso, el personaje, nuestro personaje principal, tiene los poderes de Dios. Es la mano de Dios lo que está con él. Y creo yo que en un país religioso como este, pues es más que lógica la manera en que él tiene poderes y eso también hacía parte de lo que nos parecía muy bonito de contarle nuestra historia. Luis Perino Viva con Monti Haciendo en el camino La aventura es el destino Te bailo per alta Luchamos por salvar La salvación La fuerza Sin igual En la diestra de Dios Padre Los trabajos audiovisuales de animación siguen marcando la pauta por la calidad de sus historias y, por supuesto, de sus animaciones. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog. No olvides suscribirte a nuestro canal y, por supuesto, ya nos puedes ver con el canal 129 de Direct TV. Y nos vemos muy pronto con más estrellas. Hasta luego. ¡Gracias!